¿Sabías que Jorge Heredia se disfrazó de mujer para una broma? Todos los años, los combatientes se disfrazan de viuda para recaudar fondos para comprar el año viejo de combate. Pero aunque no era fin de año, un día Jorge tuvo que demostrar sus habilidades para el maquillaje y caminar con tacos para superar un reto. Yo solo digo que yo ya me deje quitar. ¡Ahora mío! ¡Ahora mío! ¡Vamos con Ramos y vamos a Rally! ¡Hola, Ricky Manu! ¡Hola, yo! ¡Vamos a Rally! ¡Vamos a Rally! ¡Vamos a Rally! ¡Vamos a Rally! ¡Ahora! ¡Vamos a Rally! Alivinen el personaje, ¿ya? Uno, dos, tres ¡Qué recorrido tres! Tres largas cuadras Me he dañado un zapato Así que Para la persona que me prestó este zapato Me desquité, se lo cañé ¡Qué orgullo! ¡El beso, el beso, el beso!